¡Gracias! 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 ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón ¡En mi corazón! Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Muy buenos días niños Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien Junto con sus padres en sus casitas Hoy día me tocó a Amida en la escuela dominical A la tía Yoselin Agradecida con el Señor Porque hasta el momento podemos decir Que el Señor nos ha mantenido bien Porque el Señor es bueno Y porque grandes son sus misericordias En esta hora voy a pasar a dar lectura A su palabra Para que ustedes también puedan buscarlo en sus casas Se encuentran en San Juan El capítulo 15, versículo 5 Los más grandecitos puedan buscar sus Biblias Puedan buscar el versículo Y los más pequeñitos que le pueden decir a sus papás Que se las busquen por ustedes Voy a dar lectura en el nombre del Señor Dice así Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Les pido en esta hora que ustedes cierren sus ojitos En sus casas Para poder recibir la bendición Que viene de parte de Dios Señor Padre Celestial En esta hora te damos gracias por esta mañana Por este nuevo día que tú nos das Señor Un día de domingo En donde Señor podemos decir Que tú has sido con nosotros Señor Que en esta hora Señor Tu palabra llegue a cada uno de tus niños Cada uno de tus jóvenes Señor A los padres que también están escuchando tu palabra Señor Que esta palabra Señor Haga Señor Resplandecer Señor En sus corazones Señor Que quede grabada fuego Señor En su mente En su alma Señor Y que nunca Señor Se les olvide Padre Celestial Que separados de ti Señor Nada Señor Absolutamente nada podemos hacer Porque tú eres nuestro Dios Tú eres quien nos guía Tú eres quien nos sustenta Señor Tú Señor abre nuestros sentidos Padre Celestial Y que esta palabra Señor Sea un alimento Señor Que nos nutra Señor A nivel espiritual Padre Celestial En esta hora Señor Te agradecemos por tus misericordias Y todo esto te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén Ahora pasaremos a cantar una canción Esperando que ustedes se puedan levantar En sus casas Y se puedan gozar De la misma manera Que nosotros las tías Nos gozamos En las canciones Que le dedicamos A nuestro Señor Jesucristo Así que le invito niños A cantar ¡Vamos todos! La la... La la... La la... Siempre que me muevo Es en ti Junto a ti Cristo Siempre que respiro Es en ti Siempre en cada paso Es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro Es en ti Cantemos Siempre que me muevo es en ti Junto a ti Cristo Siempre que respiro es en ti Siempre cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Con tu gracia y tu bondad Vivo alrededor Tú estás allí Tu amor me capturó Oh gran Dios de amor No entiendo aún Siempre que me muevo es en ti Junto a ti Cristo Siempre que respiro es en ti Siempre cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Siempre que respiro es en ti Oh tu gracia y tu bondad Vivo alrededor Tú estás allí Tu amor me capturó Oh gran Dios de amor No entiendo aún No entiendo aún No entiendo aún No entiendo aún ¡Oh, sí! La Biblia nos relata de que era el hijo preferido de Israel Tanto así que Israel le regaló una capa de colores José tenía algo especial ¿Qué era ese algo especial, niños? Era un don Que un don es la dádiva o regalo que viene desde el cielo Es decir, de Dios mismo Hay diferentes tipos de dones El don de lengua, el don del discernimiento de espíritu, el don de sanidad Pero José tenía este don que era el don de los sueños ¿Qué son los sueños? Se preguntaron ustedes Los sueños es toda actividad que surge desde el inconsciente Durante nuestro descanso Es decir, mientras nosotros dormimos Son imágenes, historias que nosotros podemos ver en nuestros sueños Eso es lo que le pasaba a José Pero José no era cualquier tipo de sueño Sino que eran sueños traídos desde Dios mismo Este don José lo empezó a compartir Le empezó a decir a los hermanos, al papá Y esto causó la envidia de los hermanos Que la envidia no es nada más, ni nada menos Que desear o anhelar lo que mi hermano quiere Lo que mi hermano tiene Y eso yo lo quiero para mí Es decir, si mi hermano tiene una ropa linda Una casa linda Eso yo lo quiero para mí Y eso es la envidia Eso ante los ojos de Dios no está bien Porque Dios nos enseña en su palabra, en sus mandamientos Que nosotros no debemos codiciar ni anhelar Nada de lo que tiene mi hermano Por lo tanto los hermanos de José anhelaban lo que tenía José Pero, y debido a esto Un día José fue a buscarlos Porque los hermanos pastoreaban ovejas José fue a buscarlos Y ahí los hermanos lo vendieron Primero querían matarlo Pero luego de eso decidieron tirarle un pozo Cuando se dieron cuenta que venía una caravana de ismaelitas Que se dirigían hacia Egipto Por lo tanto ahí los hermanos decidieron venderlo José fue vendido Y llegó a Egipto Y en Egipto fue comprado por Potifar Que era el guardia del faraón Ahí Potifar se dio cuenta que José no era cualquier persona Sino que José era una persona especial Debido a que cuando José pisó su casa Empezó Potifar a ser prosperado en todo Absolutamente todo En su economía, en su casa, su ganado Potifar fue muy bendecido Por lo tanto Potifar lo puso a cargo de su casa y de su economía Potifar tenía una esposa Y esa esposa le dijo a José Que lo incentivó a hacer cosas que no debía hacer José se negó ante esto Y la esposa de Potifar Obviamente se tomó esto mal ¿Y qué hizo? Lo mandó a la cárcel Le dijo a Potifar que había cometido cosas malas contra ella Y Potifar lo mandó a la cárcel En la cárcel nuevamente El jefe de la cárcel Puso a José como supervisor Porque nuevamente Vio en José Que tenía algo especial En esa cárcel habían dos presos diferentes Que era el copero Y era el panadero real De Farón Ellos tuvieron dos sueños Y en esos sueños Ellos le contaron esto a José José interpretó estos sueños Y le dijo al copero Que él iba a volver a tener su puesto Del cual fue destituido Por lo cual llegó a la cárcel Y el panadero le dijo Que éste iba a fallecer en tres días Y como José La interpretación que le daba a su sueño Era desde Dios mismo No se equivocó Y el panadero murió a los tres días Y el copero fue restituido en su puesto Pero José le dijo a ese copero Que se acordara de él Cuando hablara con Farón Claramente Como el copero era humano Como nosotros El copero se olvidó De lo que le había dicho José Pasaron dos años Y en esos dos años Al terminar esos dos años Farón tuvo un sueño Sueños que no No podían ser interpretados Por lo adivino Ni por los magos Que tenía Farón Porque claro Esos sueños eran traídos desde Dios Por lo tanto Nadie más Que un ungido de Dios Podía interpretar esos sueños Y el copero en ese momento Se acordó de José José fue A donde el faraón Y José pudo darle Interpretación a sus sueños Que el primer sueño Eran de siete vacas gordas Versus siete vacas flacas También tuvo un segundo sueño Que hablaba de siete espigas Que daban frutos hermosos Y de siete espigas Que no daban absolutamente Nada de fruto José interpretó otro sueño Y le dijo que esos dos sueños Era uno solo Y que Dios le estaba avisando De que venía a Egipto Siete años De gran abundancia Pero también Posterior a eso Venían siete años De una escasez Y una hambruna Tremenda Por lo tanto Faraón se dio cuenta Que ante sus ojos Había una persona especial Por lo tanto Faraón Después de él Lo puso a José Al mando De toda la economía De Egipto Y lo puso al mando Para que José Pudiera tener Todo el poder Sobre la economía Sobre la ganadería Sobre el guardar Esta comida Por lo tanto Podemos ver Que José Pasó de ser Vendido Ser esclavo De Potifar Estar en la cárcel A pasar a ser Nada más Ni nada menos Que el que tenía Mayor poder Sobre la economía Y sobre La comida De Egipto Sobre la abundancia De Egipto Faraón le puso Su anillo A José Y ustedes se preguntarán ¿Por qué pasó Todo esto? Porque José Siempre Siempre En él Hubo ese temor De Dios Porque cuando Sus hermanos Lo vendieron Cuando la esposa De Potifar Lo mandó A la cárcel Cuando él Fue esclavo De Potifar Él nunca Él nunca Guardó rencor En su corazón Él nunca dijo ¿Por qué mis hermanos Me hicieron esto? ¿Por qué la mujer De Potifar Me hizo esto? ¿Por qué yo estoy En la cárcel? Nunca renegó Contra Dios Siempre estuvo Con el temor De Dios Y por eso Tanto Potifar Como Faraón Se pudieron dar cuenta De que José Era algo especial Lo que él poseía Y José Lo único que poseía Era el temor De Dios Por lo tanto Dios Siempre le dio La gracia a José Le dio esta dádiva Este don Que era poder Interpretar sueños Por eso José Pasó a ser Prácticamente Ministro de Economía De Egipto Gracias A que él Siempre Guardó En su corazón El temor A Dios Por lo mismo Faraón Vio un olor Grato En José Vio algo especial En José Que no era igual A todos los demás Hebreos Que no era igual A todos los demás Esclavos O a todos los demás Que estaban en la cárcel Sino que él Era alguien Que estaba Bajo La unción De Dios Y este es el mensaje De hoy día Que yo les puedo dar A ustedes Niños Que ustedes Independiente De lo que pasen En su vida Independiente De que haya gente Que quizás En su tiempo Quiera hacerle algún daño Que le diga Tú no vales nada Tú eres un esclavo Tú Tú No vas a llegar A ser nadie Que nadie Pueda venir A perturbar Sus mentes Ni sus corazones Y recuerden siempre La historia de José Que José Independiente De todas las calamidades Que pasó De toda la angustia Que pasó Quizás Cuanto tiempo Estuvo en ese pozo Quizás Cuanto tiempo Estuvo en esa cárcel Pasando hambre Pasando frío Pero nunca Nunca Absolutamente Nunca Renegó de Dios Porque así como Lo leímos En la introducción Que yo les di En su palabra Decía Jesús Yo soy la vid Ustedes los pámpanos Fuera de mí Nada podéis hacer Por lo menos Este es el mensaje De hoy día Independiente De lo que ustedes pasen Independiente De lo que esté pasando En el mundo Esta pandemia Este coronavirus Que digan Que va a venir guerra Que va a venir hambruna Ustedes siempre Tienen que estar Bajo la cubierta De Dios Bajo la cubierta Del Altísimo Y pensar Como José No guardar rencor En su corazón Si hay personas Que le han hecho daño En su vida A pesar de su corta vida O cuando en el futuro Si le llegaran a hacer daño No guarden rencor En su corazón Que en su corazón No haya envidia Que en su corazón Que en su corazón Siempre esté el temor De Dios Y así Dios Podrá glorificarse En su vida Y darle dones Maravillosos Así como le dio don A José Así también Pueda darle dones A ustedes Y en este día Y en esta mañana Que les quede grabada Esta palabra A fuego en su corazón Y le damos gracias Gracias Señor Vamos a hacer una oración En este momento Padre Celeste En esta hora Te damos gracias Por tu inmenso amor Tu inmensa misericordia Señor Que nuestros niños Puedan ser como José Señor Que siempre Anduvieron bajo El temor de Dios Señor Y siempre honrando Su nombre No Señor No desfalleció José Y así te pedimos Por nuestros niños Te pedimos Que tu bendiga A nuestros niños Señor En el nombre de Jesús Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén El Señor Le reveló Muchos sueños A José Veía la luna Y estrellas Postradas Ante Él Su padre Le regaló Una trunica Genial Era de muchos colores Lo hacían especial El soñador José Un joven fiel El Señor Siempre estaba con él Le mostraba Lo que iba a ser Y no había Nada de mí Nada de mí Era el hijo de Jacob Y su sueño le contó A su padre y hermanos Pero no les gustó El Señor lo colocó En un lugar de autoridad Y a miles de personas Él pudo ayudar El soñador José Un joven fiel El Señor El Señor Siempre estaba con él Le mostraba Lo que iba a ser Y no había Nada de mí Nada de mí Nada de mí Sus heridas Sus heridas Dios sanó A su familia Perdonó Y lograron Convertirse En una gran nación El soñador José Un joven fiel El Señor Siempre estaba con él Le mostraba Lo que iba a ser Y no había Nada de mí Oh 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 Oh, 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 oh Nada más A la escuela Dominical iré A mi clase fiel asistiré Dios ha prometido estar con dos o tres, serle fiel a Cristo mi deseo es. Que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. Que Dios, que aún los vientos le obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. Tú eres el Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso, redentor y rey, te adoramos. Glorioso, redentor y reina con autoridad. Amén. 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 Amén.